puedan votar. Siempre que haya electores en la cola, la mesa de votación debe permanecer abierta. En relación a las fallas, son muy puntuales, podríamos decir que hay casi que casos aislados y se han estado atendiendo de acuerdo a los protocolos que están establecidos para primero verificar la corrección, si es el caso y si fuese un caso de sustitución, en ningún caso se ha planteado a esta hora la posibilidad de irse a votación manual. Se ha tenido que recorrer, por ejemplo, a la votación manual, que era básicamente un medio de contingencia.